Bueno, quiero que sepáis que hay andaluces payasos... ...que no graciosos, que es lo que la gente se supone... ...de que el andaluz es gracioso, no, sino que hay payasos... ...y este es mi oficio, y ha sido el oficio... ...sobre todo durante 25 años de los Hulen... ...porque normalmente la gente cuando piensa en espectáculos... ...andaluces, claro, estoy hablando de mi profesión... ...hablar o del flamenco o de cosas, bueno, elocuentes, ¿no?... ...pero ahí está el payaso y está el humor... ...y en eso creo que no es nada tópico ser un andaluz payaso.